hola amigos buenos días soy vanessa y bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal explorando california pues vamos a pasear para los ángeles y pues les vamos a grabar un poquito de nuestro recorrido pero pues vamos a ver si nos dejan pasar porque a estos días ha caído mucha nieve y no sabemos si vaya a estar cerrado el freeway miren para allá están las montañas y como se mira hay bastante nieve estos días ha estado cayendo mucha nieve y pues esperemos y podamos pasar que no tengamos que regresar y pues ahorita miren vamos a ir entrando al freeway 5 rumbo a los ángeles ahora si bien de los chido Y vemos para este lado de las montañas, miren ya no hay nieve, ya para acá ya no hay, solamente pues la nieve está para este otro lado. Y vemos para este lado de las montañas, miren ya no hay, solamente pues la nieve está para este otro lado. No se mira que hay tráfico aquí, no lo sé, tú dime. Miren, aquí estamos cerquita de donde está la nieve. Aquí está arribita. Y pues miren, este autobús que va aquí parece de inmigración y si es de inmigración, miren. Esto se va a poner feo. Pienso que pasa recogiendo la cárcel, gente, que tiene pues la orden de deportación. Y ven, ven, allá arriba está la nieve. No sabía que podían ir en el tercer carril los trailers. Sí, como está aquí de subida, se siente como que se queda uno solo. No sabía que podían ir en el tercer carril los trailers. Es por eso que hay veces que cae mucha nieve, hasta cae nieve y pues no, no pueden dejar pasar a los carros. Sí, aquí está hasta abajo. Sí, aquí está abajo. Miren, aquí está abajo. Aquí ya está pegado el frío y aquí está la nieve. Miren, aquí está abajo. Miren, aquí está abajo. Miren, aquí está abajo. Tienen aquí estas cabañas que están aquí. Pues tienen como la oportunidad de ver la nieve aquí de cerquitas. La vez que venimos A Fraser Park Que no había tanta nieve Pues miren es por esta salida Si no han mirado Ese video pues vayan a mirarlo Se los voy a dejar en la descripción Una más de nuestras Aventuras que hemos estado aquí Explorando California Miren que bonito se mira Cuatro mil pies de elevación Ya salió bien el solecito Aquí en la nieve se la va con la carretera Si Está pegado miren aquí en la carretera la nieve Ya para acá pues ya no hay mucha Y pues miren ya para acá Ya casi no hay nieve Para acá están limpias las montañas Nada más aquí Un poquito que queda Pero ya para este lado Pues miren ya están limpias Ya para este lado de Gorman Ya no hay Y pues miren aquí está Un lago muy bonito Ahorita pues vamos a mostrárselos Miren que bonito se mira Y pues miren aquí es la vista Y pues miren allá abajo Se mira como una casita Se mira una cabaña Se mira muy bonito Y pues miren ahí quedó la vista Del lago muy bonito que está Es que si está demasiado frío Por acá por el lado de Los Ángeles Hace más frío que para Bakersfield Y pues miren ahí está una presa Esta con el lago que está ahí Que les mostramos Y pues miren ahorita que nos bajamos A mostrarles el lago Nos arrebasó el camión de inmigración Y pues miren y ahorita Nos lo volvimos a rebasar Ese va derechito hasta Tijuana Por allá corre otro freeway O es este de regreso O es este mismo de regreso ¿Es este mismo de regreso? Sí, es el mismo de regreso O El es el que va para el norte Y nosotros vamos en este que va para el sur Sí, porque si se fijan Son cuatro carriles Pero todos son yendo para el sur No se mira aquí No está pegado los carriles Que son para el norte Y esos están de aquel lado Están separados Eso van para el norte Este es otro pueblito Que está para acá Por el lado del sur Antes pues de llegar A Los Ángeles Miren está aquí pegado Con las montañas Está muy bonito Miren aquí Aquí se están pegados los dos carriles Los del norte Y los del sur Y pues se separan en ocasiones Aquí pues vamos a llegar A Santa Clarita Y miren el sign Y aquí más adelantito Va a estar la montaña mágica Miren Santa Clarita City Y pues aquí es donde está la montaña mágica En Santa Clarita Miren aquí está la montaña mágica Aquí están los juegos Quién sabe si está ahorita ya en servicio Porque por lo de la pandemia Cerraron todo esto Y no Y no No estaban abiertos Y pues miren Esta es la salida Para ir al Magic Mountain Una montaña mágica Una montaña mágica Miren aquí está el sign Six Flags Para allá miren Ahí están unos hoteles Muy grandes Por si alguien pues gusta Venir a la montaña mágica Six Flags Está pues antes de llegar Si viven para el lado del norte Bequesville Deleno Fresno Pues está antes de llegar A Los Ángeles Sube, 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 sube Y miren para allá Ahí está el sign Para allá está Valencia Está aquí pegado Con Santa Clarita Y pues miren Ahí está el sign Que nos muestra Lancaster Para acá en ocasiones Hay mucho policía Ahorita nos hemos encontrado Como unos cuatro Highway Patrol Que pues está nada más Vigilando El tráfico Que no vaya uno pues Arriba del límite Miren Aquí pues empieza a haber Muchas salidas Para ir a diferentes lugares Para aquí Pues si vas para San Francisco San Francisco del Rincón Guanajuato Miren para aquel lado Santa Mónica Aquí la verdad Si no saben manejar Para este lado Pues tienen que Estar mirando Los signs Con mucha precaución Porque Aquí cualquier carril Te puede Desviar De tu camino Si tú vas Por ejemplo Si vas para Tijuana Y no pones Como algún cuidado Aquí los carriles Te desvían Miren Como si van Para Santa Mónica Son aquellos Tres carriles 405 Y ese te desvía Pues al 405 Y si vas para Los Ángeles Tienes que mantenerte Pues en los carriles De este lado Porque si no Te desvían Miren Para este lado También queda Oxnard Ya estamos A punto Pues como a unos 11-12 minutos De llegar A nuestro destino Y pues miren Aquí ya Ya está el tráfico Y es temprano Todavía Más al rato En la tardecita Se hace mucho más El tráfico Quien sabe Ahí si no te puedo decir Nada Para allá Aventura Pasadena Y pues miren Aquí mamá Marcando En el GPS Cuánto nos falta Para llegar Y pues miren Ahí están los edificios Bonito está para acá Luego luego Se mira como otro ambiente Como algo acá De la Jai ¿Qué? Aquí es Hollywood Aquí pues Vamos para Hollywood Ah caray Eso sí me interesa ¿Eh? Vamos Que en Quita Con suerte Nos encontramos Algún Algún actor De Hollywood Sí ¿Para qué te digo Que no se isle? En dos millas Toma la salida Nueve A Hacia Vine Street En un cuarto de milla Gira a la derecha Con dirección a Vine Street Y pues miren amigos Ya llegamos aquí a Hollywood Vamos a buscar Donde parquearnos Para comenzar A mostrarles Gracias for No 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 No